A las 11.37 de esta mañana hizo ingreso el presidente de puesto Manuel Zelaya a la casa del presidente Arias para tener la primera reunión bilateral, lo que podría dar inicio, lo que da alguna luz para que finalmente se produzca el encuentro entre el presidente Zelaya y el presidente Roberto Micheletti. Fue un ingreso rápido, lo saludó, lo recibió el propio presidente Arias, a Zelaya lo acompañaba la ministra de Relaciones Exteriores Patricia Rodas y otros representantes de sectores que van a conformar su delegación para la reunión. Zelaya únicamente se acercó a la prensa para saludar a un amigo suyo, al periodista Eduardo Maldonado, quien incluso sugirió que él podría hacer ingreso a esta reunión. Habrá que esperar por lo menos 30 minutos de este encuentro inicial con el presidente Arias y saber si Micheletti también va a proceder a hacer ingreso en las próximas horas.